Y para ti, la gran super serie de Uchiza Dime qué pasa con tu amor, porque ya no eres para Ayer pintaba sin temor, lo que soñaba entre mujeres Esa gran ternura, aroma de rosas, queda en el recuerdo, vida de mi vida Esa gran ternura, aroma de rosas, queda en el recuerdo, vida de mi vida ¿Y qué pasó, mi nena? Solo aroma de rosas Dime qué pasa con tu amor, porque ya no eres para mí Ayer pintaba sin temor, lo que soñaba entre mujeres Esa gran ternura, aroma de rosas, queda en el recuerdo, vida de mi vida Esa gran ternura, aroma de rosas, queda en el recuerdo, vida de mi vida Solo recuerdos, corazón Dime qué pasa con tu amor, porque ya no eres para mí Ayer pintaba sin temor, lo que soñaba entre mujeres Esa gran ternura, aroma de rosas, queda en el recuerdo, vida de mi vida Esa gran ternura, aroma de rosas, queda en el recuerdo, vida de mi vida Esa gran ternura, aroma de rosas, queda en el recuerdo, vida de mi vida Esa gran ternura, aroma de rosas, queda en el recuerdo, vida de mi vida Esa gran ternura, aroma de rosas, queda en el recuerdo...